Soy Isidoro, mis amigos me llaman Chiloro, comparto contigo información sobre propiedades y beneficios de la jamaica en ayunas para bajar de peso. Con la rosa jamaica se preparan aguas, postres, helados, tés, gelatinas, mermeladas, dulces, carabes, etc. La rosa jamaica es antiparasitaria, es muy buena para la digestión. Limpia los intestinos, retira las toxinas y desechos acumulados en el cuerpo que son causa de enfermedades y de sobrepeso. Detiene la retención de líquidos. La jamaica en ayunas para bajar de peso se prepara con una taza de rosa jamaica con dos litros de agua. Para hacer la infusión, se hierve durante diez minutos y a frío se le agrega el jugo de dos limones. Se bebe dos veces al día, en ayunas y a media tarde. Se hace por dos o tres días máximo consecutivos, sin comer nada. Si te da hambre, el único alimento que debes comer es piña. Y no debes endulzar el agua. Pero la última palabra la tienen, primero, las propiedades y beneficios de la jamaica en ayunas para bajar de peso. Segundo, la acción de tu organismo para responder a la rosa jamaica y bajar de peso. Y tercero, a tu disposición consciente de perder peso, dejando de comer por dos o tres días. En ningún caso se debe de beber más de dos veces al día. El organismo funciona mejor con agua de rosa jamaica para bajar de peso. Su efecto diurético es sin riesgos porque retiene el potasio. Impulsa el ritmo de trabajo del estómago y de los intestinos para mantenerse limpio. Disminuye el hambre. Controla el nivel de azúcar. Comparte con otros este video. Haz clic en me gusta. Suscríbete a mi canal. Envíame tus comentarios y sígueme en Facebook.